El próximo 1 de julio entrará en vigor la prohibición de realizar reparaciones en los vehículos que hayan quedado averiados o accidentados en una vía pública. La Dirección General de Tráfico tan solo contempla dos excepciones, que la operación de reparación lleve menos tiempo que la retirada del vehículo o que sea imprescindible realizarla para poder retirarlo. Una nueva normativa que aparece recogida en el nuevo Reglamento de Auxilio en Vía Pública que regula esta actividad por primera vez en España. Para ello, Tráfico creará un registro estatal de auxilio que recogerá todos los datos sobre las empresas transportistas que prestan este servicio y los de sus vehículos. Cuando actúen, deberán comunicar por medios telemáticos a la autoridad competente el geoposicionamiento de cada automóvil. Estos tendrán preferencia de paso y podrán estacionar en la vía pública para realizar la correspondiente operación de auxilio. Con esta nueva regulación, lo que busca Tráfico es reducir el número de atropellos y que estas actividades de socorro se hagan con todas las garantías de seguridad, tanto para los operarios que las llevan a cabo como para las personas que ocupan el vehículo averiado accidentado. Otra novedad importante respecto a esta normativa y de la que ya os hemos hablado es la sustitución de los tradicionales triángulos de señalización por la luz intermitente de color naranja V16, un nuevo dispositivo que en todo caso no será obligatorio hasta el 1 de enero de 2026.